Aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré La carga que antes llevaba en mi alma está ante tus pies Tú cerraste las puertas de la oscuridad callando las voces del pasado Al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz Te revelaste a mí, me llevaste a descubrir que Tu amor, tu amor es la esperanza que llena mi alma Tu amor, tu amor es la promesa en la cruz sellada Jesús, resucitaste, coronado estás Jesús, tú reinarás por la eternidad ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? Él resucitó por el poder del Espíritu Santo y no resucita hoy Ya no vivo yo ahora, vives tú en mí, no soy lo que fui Justificado por medio de Cristo, ante tus ojos estoy Escogido soy para ser como tú Perdónado, perdonado, santo y aceptado Tú sembraste en mí la eternidad Mi futuro a tu lado está Te revelaste a mí Me llevaste a descubrir que Tu amor, tu amor es la esperanza que llena mi alma Tu amor, tu amor es la promesa en la cruz sellada Jesús, tu al lado estás Jesús, tu reinarás Jesús, tu al lado estás Jesús, tu reinarás por la eternidad